Buenas tardes a todos Aquí estamos con otra Exposición de matemáticas Vamos adelante Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Espérate Ah, no, es el mismo Error, error Y como esta gente, disculpen por la introducción o el inicio Pero me da ganas de hacerlo Es mi video y tengo ganas de hacer cosas con mi video ¿En qué derecho lo dices tú? Bueno, hoy día les traigo otro ejemplo Bueno, no otro Según un ejercicio de De rectos y planos en el espacio Que acá podemos ver el ejercicio Que estoy enfocando aquí con mi mano Y hago esto porque En el anterior, en mi exposición, lo hice mal Imposible Y en verdad yo también me preguntaba ¿Cómo pude fallar? Pero Aquí tiene una pequeña grabación Que hice antes Cuando estaba ya Exponiendo Así fue como lo hice Pasé aquí Aquí vamos a este triangulito Una solución Que yo puse 3A y 3 A 1, 5A, 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 1, a 5 metros ¿What? Este hay 4K que es 4K vale 1 5K que es este triangulito 1, 5 metros Y multiplicamos Luego multiplicamos estos dos resultados Para tener MN Y me sale 25 metros Y eso sería todo Al cuadro encima Y muchas gracias ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí En verdad fue triste Pero siempre me sale todo mal A mí Y a la segunda Recién me sale bien Bueno aquí podemos ver Mi otro ejercicio Que En verdad me tuve que Crearlo Porque en internet No pude buscar Ni un ejercicio Porque Pensé que Bueno Pasamos ya Antes Ah si Bienvenidos a una tercera parte De este Que es mi tercer video Con Matemáticas De mis videos Todo lo que hago Es Solo por entretener Aquí Bueno aquí tenemos El ejercicio Y Como se ve Aquí nos pide Calcular X Si yo veo Es recta Que es una recta De 90 grados Al punto P O sea aquí Que ya es coloreada Para que no Surgie tiempo Y ahora Hay que llenar datos Pero como esto No lo puedo hacer Con una mano Dibujar todo esto Lo voy a hacer así Y ya podemos ver Que el ejercicio Ya está hecho XT Ya puse Ya el prende Yendo Sabemos que es un triángulo 60-30 Ya que acá nos pone Un ángulo de 30 Sabemos que es un triángulo De 60-30 Porque 60 más 30 Es 90 Más El ángulo de 90 Son 180 Y un triángulo debe tener 180 grados Según lo que se sabe Bueno como sabemos El triángulo aquí Tiene una medida De B y C Que es 5 Raíz de 2 Y aplicamos Y aplicamos el triángulo notable De 45-45 Que sería La raíz de 2 Bueno Si es que quieren ver El triángulo notable Lo dejaré aquí Al costadito Hay una imagen Y listo Esto sería Y también tenemos Otra triángulo notable Que es 60-30 Y esto Ni siquiera me recuerdo Como es 2K Acá también Aunque le vamos a poner Otro número Porque Si no Nos va Nos va a salir mal Nos vamos a confundir Yo creo que M raíz de 3 Como estoy viendo Aquí En mi pantallita Está bien Recién me lo acabas de buscar Y Va a estar seguro Bueno Como ya tenemos aquí El latito Aquí vamos a igualar El K raíz de 2 Y al 5 Raíz de 2 Y como sabemos Raíz de 2 Con raíz de 2 Se va Y Definitivamente K vale 5 Y como todos son K a K Que es 1 1 por 5 Sería 5 O sea Este intervalo Vale 5 Que Esto Nos va a dar importancia Ahora Esto hay que igualar Ya que sabemos Que M vale 5 Ahora Que nos pide Calcular X Que está aquí Y Sabemos que X vale M3 O sea Ponemos M3 M raíz de 3 Digo Y ponemos el 5 Y esto Se vale bien Y esto Eso lo sube todo Amiguitos Sé que es un Muy cortito Esto Pero Me va a ayudar De algo Espero que les ayude Suscríbanse a mi video Dale un like Y me despido Bye bye Adiós Música Música Gracias por ver el video.